La mototaxi color azul de placa de rodaje C56625 se encuentra en inmediaciones de la comisaría de Casagrande después de ser recuperada de manos de delincuentes el último sábado 2 de julio al promediar las 9 y media de la noche en el anexo de Licapa, distrito de Paiján. Según fuentes policiales, la recuperación se logró luego de una intensa persecución por la carretera industrial a dos mototaxis, una de las cuales sería donde se desplazaban los delincuentes cuando robaron el otro vehículo menor. Los delincuentes se dieron a la fuga en direcciones diferentes, dejando abandonadas las dos mototaxis a la altura de Licapa. El robo se produjo al promediar las 8 y media de la noche del sábado 2 de julio, cuando Michelle Tanta Vargas se trasladaba en su mototaxi en dirección al anexo Santa Clara y al pasar por el cementerio, tres sujetos bajaron de otra mototaxi color negro con azul de placa 7142-1T para intervenirlo y despojarlo de su unidad vehicular y de su teléfono celular.